Que guay, he descubierto algo nuevo Me siento, me siento feliz Joder, en serio, de verdad, ¿hay otro? Me estás vacilando, de verdad, me estás vacilando Yo me largo de aquí, tío En serio, en serio, de verdad Porque a mí, yo no quiero Que no, que me dejéis en paz, gentuza Pero que asco dais Dejadme Yo quiero correr libre Libre Pues mira, ya que estoy voy a paraje de Rorik Ya que me quiero escapar de los dragones Y este, ah, sí Este bichito es una puta gozada Porque lo que corre no está escrito Eh, mira OMG, pero ¿por qué me meto en todos los fregaos, tío? En serio, ¿por qué me meto en todos los putos fregaos? Es que en todos, ¿eh? No me digo de ninguno OMG, sí Hay un arquero y todo Mira, estaban saltando esta puta caravana Ese, por ejemplo, estaba muerto Venga, alce Pégale Pégale, dale duro Tú dale, entretene a ese Mientras yo me cargo al resto Será mucho más fácil robarte cuando mueras Sí, estamos de acuerdo Pero intentaré no morir En serio, chavales Esto es fuerte, el alce, ¿eh? No sabía yo que era fuerte Míralo, ¿eh? Como ataca Que aguanta Está cargando al bandido El bandido es que es muy mierda Esa es otra Creo que eran cinco A ver Sí, imagínate Los bandidos son los mierdas Y me matan los bandidos Me cago en Ra En Isis Y en todos los dioses egipcios Mira, voy a hacer un mod Para poder invocarlos Y cagarme en ellos Así de claro Sí, a Ra Y a Isis Y a Menofi si puedo Estaría guapo eso Plan Perro del Averno o algo Lo apunto para cosas Cuando me aburra Si es que tengo capacidad Para hacerlo en el 3 de algún día A ver ¿Y qué hay aquí? Sí, no sé por qué Estoy pegando por 4 gilip Por 40 de oro, tío Es que ¿Por qué me queréis matar Por 40 de oro? ¿De verdad? ¿Tan desesperados estáis? Desesperado Ararararado Aratarado Estoy a veces Eh, venga Para rivalarse Sí, total Peor que el dragón No creo que me encuentre Con nada Porque además El azure ese Eh De hecho Los azures Son tan cabrones Porque lo que sueltan Son gemas también Entonces Podría haberlo matado Igual estaban los zafiros Que tenía para el azurbrand Puede ser O puede ser Que me hubiese abierto la cabeza Por octava vez Que es lo que me ha hecho Porque la primera vez Que lo intenté Venga, por favor Me abrió la cabeza También Yo ya te digo Hasta que no tengas Bastón de Magnus Yo no me siento seguro Con esta gente Es que Desmonto toda castaña Se para la animación Y tal Eso es del Del Comerive Forces Y ya está Venga No tengo que parar De grabar Yo creo Esta vez Esta es una pequeña Posada ¿Ves? Es bien A ver ¿Con quién tengo que hablar yo? ¿Con este? Pues nada ¡Ey! ¿Tienes noticias? ¿Sí? ¿Dónde? Venga, dime Venga, llegó Ander A ver No podemos ir a por ella No sin llamarla a la atención Yo la saco Debes traerla Sí Llévala a los establos De carrera blanca Que hay fuera de la ciudad Te esperaremos allí Vale Ahora, bueno No sé si tendré que parar Porras No había tenido que parar Y le he dado a parar La grabación en un instante Ha sido una de Vale Hola, ¿qué haces? Ey, chiquita Hola, ¿qué haces? Niña 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 Diego, ¿qué hago persiguiendo a niñas? En serio Yo me voy de aquí Me van a acusar de violación A ver Voy a ir aquí Al camamento De las lunas silenciosas Y voy a acercarme A la zona Donde debería estar El Ah, por cierto También hablé con la del verde oro Para los que no sepáis ¿Qué es eso? Es una tipa Que está en carrera blanca Que está intentando Resucitar el árbol Que hay en el medio De carrera blanca Hay un árbol Ahí en medio Que se está muriendo En teoría Y lo intenta resucitar Y entonces pues Necesita Sabia del árbol original Del que procede Porque ese es un esqueje De un árbol muy muy grande Que está en un santuario A tomar por culo Y... Nada Y simplemente eso He hablado con ella Para que me dice Que vaya a por el azote de ortigas Que es una... Es una... Lo diré Voy a marcármelo en el mapa Esto es muy útil Solo tenéis que hacer clic encima ¿Vale? Y se puede personalizar un destino Entonces luego aquí arriba Lo podéis ver Si os fijáis Hay como una especie De flechita azul En todo el medio ¿Lo veis? Pues ahí Entonces es Donde te marca Te marca las zonas A donde quieres ir Que... ¡Uh! Gigantes Por suerte Oh no, no, no Uy, yo Quita, quita Yo he visto algo rojo Yo me piro de aquí Que yo soy mi mierda Ahora mismo yo soy mi mierda Bueno, por ahí está Aquí hay un montón de gente Que me quiere pegar Yo también me voy a ir de aquí Y también me voy a ir de ahí Porque también va a haber gente Que me quiera pegar ¿Ves? Esa... Esa de ahí Es la que... Es la casa a la que tengo que ir Esta Que es la de... Creo que es un conjurador Renegado O algo así No estoy muy seguro De que es la verdad La de Dredas Eso es Casa de Dredas La verdad es que no sé Que es exactamente Pero también había un mod Muy tocho Que era de una especie De torre Que nunca logré Instalarme bien Que está justo ahí encima Está encima del Socolina Y es una... Es una casa muy muy chula Para el personaje Pero bueno Que yo no he logrado Instalarme bien Y... Que gracia Y... Y... Anda tonto Quita Bueno Aquí el Dredas Creo que me va a abrir La cabeza No estoy muy seguro Espero que no tenga Ningún bastón Ah por cierto Conseguí un bastón También De uno de los... Estos Pero es una mierda De bastón Nunca debería Haber venido aquí Dios En serio Tío Ya me ha matado Es que es una cosa Impresionante No Estoy muerto Tío Es que míralo Míralo Me mata Lol De una hostia Es que no dura Ni una hostia Esto me cabrea Porque en teoría Yo le he dado al 8 Ah mira Yo también me he puesto Ah es que Creí que era de fuego Joder Pues Yo que sé Voy a intentar Echarle calambrazos A la cabeza A ver si así Se relaja O algo ¿Sabes? Maldito cabrón Me mata Tío Es que me mata De una hostia Es que es acojonante Este tendrá Estacas de hielo Que me pegan De una hostia Que me descojonan Si Mira lo ves Son las estacas de hielo De mierda OMG Estoy haciendo A lo normal Girándome Como un cabrón Vale Lo que me pasaba Eran las estacas de hielo Ya me queda más tranquilo Creí que Creí que me estaba quitando Toda esa vida Con la capa ¿Sabes? Estaba flipando Ah ya no tiene magia Ya no tiene magia Ya está Venga Muerto De una puta vez La capa de hielo Que me he puesto Es la del anillo Que me compré Hace poco Que se me olvida Siempre ponerlo Pues ese Vale 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 Bueno Esto todo es robar Y tal El Drellas Este en teoría Es un conjurador Malísimo Y no sé Que polladas Le pasa Pero Robas Ah Este hacha Es curiosa Se ha encontrado Se ha encontrado Se ha encontrado un bandido Yo creo que también es un mod No estoy muy seguro Pero me mola el encantamiento Hace daño extra a los animales O sea Me mola porque por ejemplo Te encuentras con un oso cabrón Te lo puedes cargar ¿Sabes? No te mata a ti Que es lo que me pasa ni todo el rato Estaría bien encantar algo Estaría bien Y tal Por aquello de que no me maten De dos hostias Que es lo que me está pasando Todo el rato Y creo que me va a encantar esto Y me voy a poner Conjuración Menos 1% Chavales Que tengo una basura De jamás y alma Si Tengo que ir también A la capilla de azura Bueno Vamos a hacer Lo importante A lo que he venido yo aquí A leer al místico No Creo que estaba Arriba No estoy muy seguro Porque no tengo ni puta De donde estaba el mod El firmamento Leer No No Pues puede que esté En el piso de arriba Sí Biografía de Goetia Estaba en una estantería Al menos es donde lo he visto Tía en serio Y no está Flipo Flipo Tarta del diamante Además es un libro Bastante gordo Y se ve muy fácilmente Los que hacían los Oriel septim No 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 Si encima Igual lo he tirado a tomar por culo Mientras En plena batalla Que también es una opción 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 Que también es una opción